Radio Noticias 99.9 ¿Cómo llueve? Qué hermoso que está. A mí me gusta, ¿viste? Yo sé que más de uno me va a querer matar. Vengo dos días y me llueve uno y me quiere pegar un cuetazo en el dedo chiquito. No, tiene su encanto. Yo comparto, tiene su encanto. A la playa cuando llueve es muy linda. El tema es que obviamente te arruina el día. Ya, no podés tomar sol, no te podés broncear, pero si querés te pones en la terraza en Buenos Aires y te quemás igual. Pero a la gente, mira, sale igual, está caminando por la... Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Por la platonal, como... Refrescándose un poco, pero igual a la tarde, yo creo que va a salir el sonido, Torchetti. A ver, déjeme ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional. Me encanta. Nubosidad variable. Para la tarde-noche, baja probabilidad de chaparrones o tormentas, mejorando, elevada sensación térmica y vientos regulares del sector norte con ráfagas. Ahí tenés. Máxima 31 para hoy. ¿Cuánto? 31. Uf, mamadera. Va a estar calentito. Lindo, 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 lindo. Pero bueno, acá la gente comiendo churros, intentaba tomando café, disfrutando de la personal. Y yo estoy pasando por el turión. Mirá, ahí está. Hola, ¿cómo le va? Por la hechosa y... ¿Cuál es esta? Santa María de Oro. Así es. Así que... Y la Angie me imagino que debe estar encanutada, porque cae una gota de agua, ¿sabes qué? Claro. Olvidaste. ¿Dónde está? ¿Pero ni siquiera en la lluvia aprovecha a bañarse? No, ni lo... A ver, pará. Angie. Porque estoy pasando por acá, por la carpa donde para ella. Sí. Angie. Sí. Hola. ¿Qué le pasa? ¿Qué mala onda que está? Corrego, mirá. Ah, ¿viedito? Sí. Estamos en la derecha, ¿estamos vivos? Sí. Sí. Ya está en la derecha. Desde acá, mojándome un montón. Y... Ah, yo... Está parada de acá. Está arreglo riendo, amigo. Sí, yo, 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 no voy a salir a nadie. ¿Por qué sale mal ahí? Sí, yo, yo. Bueno, no la queríamos molestar, pero... Sabíamos que usted, en este día, con tanta lluvia, era complicado que salga a la calle. Ah, sí, bueno. Pero bueno, tal Salomín de Valtirio, por diarnos cuenta. Así que, si podés, a mí hoy, viste, dame franco, ¿y vos? Y bueno... ¿Te copás? Sí, está bien, Angie, no hay problema. No hay problema. Hablá con Charlie Brown, de... Recontra a Shea, amigo. Salí toda la vida al aire con el calor. Para transpirar un poco más. Claro, no, no sabes lo que es. Yo estoy acá en el camping. Asomo la gorra acá por la carpa. Ya, disculpá. No quiero a todos los oyentes de la 99.9, pero... Eh, loco. Vamos a dormir. Vamos a ir a la sienta. Qué mala onda que estás hoy. Qué mala onda que estás hoy, Angie. ¿Viste? Vaya, basura. ¿Qué tiene que ver que llueva? ¿Por qué no trabaja? ¿Qué, Salvañil? ¿Qué, qué, qué? No se quiere mojar. ¿Qué quiere que le diga? Qué bárbaro. Yo estoy muy preocupado por una cosa, Diego. Dígame. Se está mojando todo el mar con esta lluvia. ¿Está mal? Sí, bueno. A ver si podemos pedir una lona, alguno que se cope. Sí. Para que no se nos moje todo el mar. O podríamos techar la playa para la gente que viene, la puede disfrutar igual. Somos Radio Noticias 99.9.